Aunque hay varios rumores de cómo quedarían los equipos del desafío de Boss, les cuento que hay información que aunque no podríamos decir que es exactamente verificada, sí podríamos suponer que sí va a ser así. Es el caso de que Rapelo podría llegar a beta. ¿Por qué? Porque según los spoilers y la información que tengo, pues la primera en ganar sería a Sifuentes, segunda a Hull y tercera a Guajira, que pues Gama quedaría eliminado. Lo cierto es que Sifuentes, al primer hombre que escogería sería a Sensei, la segunda en escoger sabemos que sería a Hull y obviamente esta no dejaría escapar a Rapelo, primero porque es su amigo y porque tiene una relación bastante cercana, segundo porque además pues sabemos que Rapelo es un excelente competidor, así las cosas, Rapelo sí quedaría en beta, como han salido los rumores de que cogieron una camisa y le editaron el color, pues sí sabemos que son una edición, pero hablando de la realidad y de lo que podría pasar en serio, sí, Rapelo va a ser beta porque posiblemente Hull y sea quien lo escoja. Sabemos que pues entre Rapelo y Sensei las cosas pues son buenos competidores, pero ya Sifu hubo dejado muy claro que el primero que escogería sería él. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenme los abren en los comentarios. Gracias.